Estamos en el Ames Stadium de Brighton donde el Atlético de Madrid disputará este domingo su cuarto partido de pretemporada ante el conjunto inglés recién ascendido a la Premier, una categoría que no pisaban desde hace 34 años. Simeone se ha llevado para este partido a 20 futbolistas, entre los que no están ni Filipe ni Bersalico, ambos lesionados, y tampoco Kraniviter y Santos Borré que están solucionando su futuro y que se marcharán al Zenit Russo y al River Plate argentino respectivamente. El equipo llega el sábado por la noche al aeropuerto de Gatwick y allí dormirá para el domingo venir directamente hacia Brighton y disputar este partido ante los ingleses.